Este saludo va para el compa del compito chico Y para mi gente, San Miguel Pérez Eso ¡Suscríbete al canal! Este saludo va hasta Santo Reyes o Chicla Sala Para el amigo Salvador Juárez Para la familia Juárez y la familia Salvador ¡Eso, so! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!